Jesucristo El amor me salvó Sigo alabando ese nombre tan glorioso Muchos me dicen que porque yo le alabo Yo les respondo sonriendo y con franqueza Es Jesucristo el que perdona pecados Yo les respondo sonriendo y con franqueza Y es que en su nombre ya he sido bautizado Hermanos míos alabemos a Cristo Glorifiquemos el nombre del Señor No hay otro nombre dado a los hombres Ni en ningún otro se encuentra salvación Hermanos míos alabemos a Cristo Glorifiquemos el nombre del Señor La Biblia dice que Jesucristo es todo La Biblia dice que Jesucristo es Dios Hermanos míos y si es que hemos pecado A Jesucristo tenemos que humillarnos Pues Cristo dijo hijitos y pecaen Pues he aquí que yo soy el abogado Porque hay hermanos que piensan apartarse Pues no lo hagamos de ninguna manera Pues las palabras que dijo mi Jesús Estas palabras son fieles y verdaderas Hermanos míos alabemos a Cristo Glorifiquemos el nombre del Señor No hay otro nombre dado a los hombres Ni en ningún otro se encuentra salvación Hermanos míos alabemos a Cristo Glorifiquemos el nombre del Señor La Biblia dice que Jesucristo es todo La Biblia dice que Jesucristo es Dios